Vamos a otra información bastante curiosa, por cierto, le contamos del año coreano, va a arrancar el próximo 19 de febrero. Susana Treviño nos platica de esa tradición. Vea esto. El primero de enero en nuestra cultura se festeja el inicio de un nuevo año. Sin embargo, en la cultura coreana el máximo festejo de año nuevo se basa en el calendario lunar y se celebra aproximadamente un mes después que el del gregoriano. Sí, más festeamos el día de año nuevo en calendario lunar, pero también ese día como es un día diferente que ayer, ¿verdad? Es como año nuevo, entonces como es más importante por eso. Aunque cada año la fecha es distinta, en el 2015 el inicio de año será el 19 de febrero. En Corea se festeja tanto un día antes como un día después del inicio del año y se celebra en familia con un desayuno y buenos deseos. Como todo el día, como platicamos y jugamos con la familia. No mucho jugamos con amigos, amigas, no. Sí, más importante ese día sería familia. El plato principal se llama Tokuk, una sopa preparada con rodajas de masa de arroz. Según la tradición, al comerla se gana un año más de vida. Sí, si comes tú este caldo, tú vas a tener un año más. Entonces, cuando era niña yo comí mucho, mucho caldo, pero si solo tenía un año, soy más gorda, nada más. La mesa se caracteriza por estar repleta de platillos diferentes. Según la tradición, los ancestros llegan a comerlos también. Para recibir el primer día, los coreanos utilizan una vestimenta especial llamada hanbok, que consta de tres piezas, una blusa de manga larga, un chaleco y un pantalón o falda. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.